La Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Ciudad de México, así como internautas, reportaron un fuerte incendio en el Parque Ecológico de Xochimilco la tarde de este miércoles 22 de febrero. Bomberos de la Ciudad de México informaron que el incendio se registró en la Colonia San Marcos, el cual afectó 10 hectáreas de pasto seco. Al lugar del siniestro acudieron elementos del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y 28 brigadistas de Altepetl, quienes con el apoyo de dos pipas de agua combatieron el incendio. Además, acudió al sitio personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la Secretaría de Marina, la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía de Coyoacán y la Alcaldía de Xochimilco. En las imágenes que circulan en redes se observa desde diferentes puntos de la capital la gran columna de humo que causó el incendio. Hasta las 14 horas de este miércoles, las autoridades capitalinas no brindaron detalles del origen del siniestro.